Nos encontramos con el director del laboratorio regional, el director Jorge Bazán Mayra. Doctor, esta semana va transcurriendo, media semana prácticamente, ¿cómo se va manejando o qué información frente a esta pandemia? Sí, bueno, comunicarles que estamos en este proceso de búsqueda de casos a través de diversas estrategias que ya desde la dirección venimos implementando, no solamente con la oficina de epidemiologías, también con todos los establecimientos, pero también a través del SAMU. Se están haciendo visitas a grupos de alta exposición, grupos vulnerables, y producto de ello, en esta semana hemos tenido un incremento de muestras que han ingresado al laboratorio de biología molecular. Y si comparamos la semana pasada, de 15 a 20 muestras diarias, hoy hemos pasado incluso a tener 60 hasta 160 muestras al día en estas últimas semanas. Esta búsqueda activa también ha dado resultados. Tenemos también un incremento de casos positivos en estos últimos días que estamos dando cuenta de que en realidad el virus sigue circulando, a pesar que las muestras procesadas en el Instituto Nacional de Salud, como consecuencia de la vigilancia genómica, da cuenta de que no circula por el momento la variante Delta, pero todavía existe un grupo de 39 muestras pendientes que han sido enviadas este fin de semana a Lima y que estamos en la espera de los resultados. No se descarte esa posibilidad, sabiendo que ya la región Lambaye, que me parece que ya existe esta variante. Sí, sí, sí. En la región Lambaye que se ha confirmado últimamente ya la confirmación de un caso de la variante Delta, eso no descarta que próximamente lo tengamos en Cajamarca. Por eso es que nuestro interés de seguir la búsqueda, porque la única forma de demostrar es obviamente tomando muestras y enviándolas para que hagan el estudio genómico. Diariamente, ¿cuántas pruebas se están haciendo para sincerar la situación? Estamos entre 60 a 160 diarias. Esas son las muestras que llegan al laboratorio, y tanto aquí y una cantidad también similar en el laboratorio de Jaén, que estamos ambos laboratorios recibiendo estas muestras. ¿Y la positividad frente a estas muestras es de qué porcentaje? Estamos hablando de un porcentaje entre 15 y 20% de las muestras amizadas. ¿Incrementamos ya en estas dos últimas semanas? Sí, 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 en estos últimos días inclusive ha habido un incremento de muestras, un incremento de casos positivos. Doctor, ¿preocupa la situación de la población, la actitud? Hay eventos, se anuncia ya también en diferentes distritos, algunas presentaciones de grupos, eso no va a contribuir a nada. Sí, en realidad hay un interés de querer reactivar la economía, sin embargo, esta no puede ir de manera aislada, con un desorden o una liberación de la población para poder reunirse. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un llamado a la comunidad, que todavía seguimos en pandemia, y que es necesario que sigamos cumpliendo las medidas preventivas, puesto que a pesar de que los casos siguen siendo bajos en comparación con la primera y la segunda ola, la aglomeración, las reuniones masivas, esta puede acelerar una tercera ola. En esta proyección, con la experiencia de la primera y segunda, ¿es evidente o queda una posibilidad de que el virus nuevamente se mantenga en ese nivel? Yo creo que los eventos suscitados en estas últimas semanas y lo que se viene programando, pues no pronostica de que sigamos en este nivel bastante bajo, más bien lo que hace es alentar a que estemos hablando ya próximamente de una tercera ola, entonces eso es lo que más nos preocupa. Y la variante que va a predominar en esta tercera ola va a ser obviamente la variante delta. ¿A nivel de pacientes, qué información maneja? En este caso, ¿camas UCI y la situación? Sí, todavía yo creo que estamos bastante holgados en ese sentido, tenemos camas disponibles, ventilación mecánica también disponibles, oxígeno también, yo creo que en ese sentido no hay ningún problema, pero esto no va a ser siempre así, si es que hablamos de un incremento o de una tercera ola. Ya el SAMU, dentro de su evaluación, nos informó que hay una población joven que vienen atendiendo entre 16 a 46 años y hay un paciente incluso que, a pesar de que ha salido negativo a las pruebas tanto antigénica como molecular, es un caso que se viene complicando, es un problema respiratorio que amerita mayor investigación para poder ver si es que se trata de otro virus asociados también a estos síntomas respiratorios que ha puesto a este menor de edad en grave situación y que viene siendo manejado en el hospital regional Cajamarca como corresponde y que probablemente esté pasando a una unidad UCI. Entonces, este caso, como los demás casos en la población joven, nos preocupa mucho y debe ser motivo de reflexión para no solamente el sector salud, sino también para la población en general, porque en realidad no solamente es el virus de la COVID o la variante Delta, sino que hay otros virus de los cuales pasan desapercibidos y que pareciera que nos hemos olvidado y que pudiera estar también complicando la salud de este grupo de población, sobre todo joven y también, ¿por qué no?, también los adultos mayores. Muy bien, doctor. ¿Cuándo han enviado muestras? ¿Cuándo se tiene ya una posible respuesta? Sí. La vigilancia genómica continúa, sigue en marcha, con mayor énfasis y este último fin de semana se han sido enviado 39 muestras más que esperamos resultados en el transcurso de este fin de semana que el Instituto nos ofrecí para el viernes a más tardar el día lunes tenemos ya resultados. Pero igual, seguimos recopilando más muestras y ya comunicaremos también del próximo envío que vamos a hacer y que va a ser el día viernes o sábado estaremos enviando otro lote más de muestras y por lo tanto, seguimos en la vigilancia genómica. Regresamos con más en cualquier momento.